Sobre el tema de protección de las tortugas marinas, sobre todo sus nidos en la temporada de anidación, así como las ocasiones que se deben de emprender contra el recale de sargazo para que las playas estén libres de basura marina, es necesario dejar la desunión y trabajar en sinergia, pues hoy día los resultados no son los esperados debido a que los empresarios jalan por su lado y los ambientalistas por el suyo, precisó la activista ambiental y bióloga Miriam Zek. Y bueno, en el tema del desarrollo costero, pues también, obviamente, al estar las tortugas ahí, tiene que haber una sinergia entre desarrolladores, los usuarios de la zona costera y los ambientalistas, eso tiene que ser un portefaul, y nosotros estamos actuando en que hoteleros se reúnen por su lado, los ambientalistas por su lado, y no hay comunicación entre nosotros. Entonces, todo esto del tema del sargazo, todo eso. La protectora de las tortugas marinas sugirió que la autoridad municipal se encargue de elaborar un plan de trabajo en donde hoteleros y ambientalistas se unan en acciones y esfuerzos para preservar y crear conciencia entre los turistas sobre el cuidado de las tortugas marinas, toda vez que hoy día existen por el desarrollo amenazas a su supervivencia, ya que es poco lo que la industria turística y comunidad están haciendo para ayudar en el cuidado de esta especie. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.